Música Quiero ser feliz, solo feliz No deberle nada a nadie Saber que lo hice bien Para más de uno lo hice muy bien Me siento bien y en la altura Hoy no tengo problemas Los tenía y con bravura Los problemas los tiré a la basura Estoy optimista y veo el futuro Como si ayer mismo hubiera nacido No me hace falta nada normal Con lo que tengo nada más pido Quiero ser feliz, solo feliz No deberle nada a nadie Saber que lo hice bien Para más de uno lo hice bien Tengo algo que me hace muy feliz Componer mis canciones me ayuda a vivir Cantar mis canciones Algunas para ti Otras son secretos Que no diré aquí Me entusiasma salir de viaje Sin rumbo fijo y poco equipaje Conocer rincones nuevos Que encontrar amigos que los hay Que encontrar amigos nuevos Que los hay Quiero ser feliz No deberle nada a nadie Saber que lo hice bien Para más de uno lo hice Para más de uno lo hice muy bien Quiero ser feliz No deberle nada a nadie Saber que lo hice bien Para más de uno lo hice muy bien ¡SUSCRÍBETE! Primero El Coburn En Submiert CerItal Conocer Submissions 에게